Han sabido aprovechar, han sabido aprovechar. Los que han sabido ahorrar, han sabido ahorrar. Los que han puesto primero la casa que es una moto, tienen una casa y no una moto. Y ahora decime vos, bueno primero vino la casa, después vino la moto, pero fue una bendición también. Entonces, la oportunidad creo que está en los dos lugares. O sea, la gente a través de los canales los conoce y si le caíste bien, pues les toman aprecio y les mandan. Así como la madrina, en verdad que por haber salido en un canal, te tomó un gran aprecio y dijo, este muchacho quiero ayudarle. O sea, era para alguien más como dijiste, ¿verdad? Pero como la otra persona desaprovechó la bendición, entonces se vino para tu puerta. Y qué bendición. Y como les digo, llevamos para cinco años de comunicación y pues, ahí vamos. Siempre. Mira, ¿sabes lo que tanto te cuesta? Mira aquí tú. Chocolate. Ay, chocolate. ¿Qué le quebró ya? No, nada. La televisión le quebró. ¡Fuella! Era un juguetito. Y ella dice que no es Armando. ¡Mira! No me digas que estos son los que daban cuando estábamos pequeñitos. No, buenos recuerdos. Díjese que no es Armando, pues. Sí, también es Armando porque es un señor de cara de rata. No, rata. Entonces, Sapo, la verdad es que te ha ido muy bien con esta bendición de la madrina. No, no, y fíjese que, bueno, antes, volvamos a la historia. Cuando, cuando, cuando estábamos pasando desde el 2000, como les digo, desde el 2016 para acá, comenzamos a pasar como una etapa prácticamente desgarradora porque, pues no pasamos un... Bueno, sí pasamos un poco... No voy a liberar Sapo, después de que me quito alegría. Pasamos un poquito de hambre porque, uy, hay igual momentos donde no teníamos dinero, igual municiones, víveres, nada. Y, pues, ni modo, la ocasión nos obligó a salir de la casa y buscar algo, como un trabajo a mi mamá y todo. Y, pues, gracias a Dios, siempre luchando ahí, pues, íbamos pasando. Mis abuelos nos daban ahí, ¿qué? unos víveres, magí, una tía también de aquí abajo nos daba víveres, comida. Y, pues, lo serviera cuando venía el invierno porque ver que se moje la casa y no poder hacer nada porque estar pequeño, pues. Había veces que yo me iba a la casa en las tardes y yo me iba a llorar y decía, uy, pero que estaremos pagando y, señor, ¿por qué no nos ayudas? Y es bien serio, la verdad, porque, pues, sí, no se puede hacer nada, ¿verdad? Y mi mamá siempre, yo admiro a mi mamá porque ella siempre me decía, mira, no, no digas nada, no te no sé, Dios no, Dios sabe que va a llegar una bendición un día, pero hoy nunca renegué, solo esperar, tranquilo, que todo va a pasar, esto no más, es algo que se va a pasar, que es el momento. Y, pues, yo, yo siempre con la negación le decía, no, es que no tiene que ser así porque, pues, sí, teníamos familia y, nada, pues, prácticamente en el olvido y, pues, pues, sí, imagínense, pasamos como quizás un año en el alto, pasando esas cosas y, pues, ya de ahí que comenzamos en esto, de ver el canal y todo. Ajá, y, allá, se fue como acomodando poco a poco y, mira. Como que todo iba a su orden, más. Ajá, como que ya, como ella me decía, como nomás siempre me decía, que yo ya sabía como tener el canal. ¿Y por mí? ¿A dónde están? Fíjense que, le voy a decir algo, la nalgoncita últimamente me ayuda, prácticamente económicamente y así. A vestirse. A vestirse y todo. Y ella me dice, pedime lo que vos me enteras. Papá. Pedime lo que sea. Sapo y no. No, el sapo no, hija. El sapo no. La quítela nada más. El sapo. ¿Esa no da cuenta? No, no, no. No, quítela. Pero, pero, mate, que vaya, por lo menos el sapo con orgullo dice, va. Sí. Pero, mate Franklin, eh. Nada. Es que la verdad, papá, es la verdad que, que por lo menos el sapo es una mujer, es la nalgoncita. Nada, pero Franklin también lo hizo con orgullo, ¿usted le ha fijado? No, sí, es cierto, lo hizo con orgullo. Sí, acá. Ja, ja, sapo, dale. Entonces, me dice, pedime lo que vos me querás. Lo que vos querás. Ahí te dice, también, en la traje. Sí, mamá, ¿por qué crees que pide un montón de grandes bolsas de Amazon? Me imagino que le manda todavía, va, y después de lo que le manda con el viajero, camarada, que lo paga todo y le manda todo, y después él pide lo que quiere, me dice, pídame esto, esto, esto y esto. Yo pensé que él iba a pagar con su dinero, va. Deme la traje para los que ha pedido Franklin. Cuéllame. Es que nada. Ajá. Lazandra, ¿te lo dice? Pero estaría igual que Franklin. Ajá, sapo. Entonces, pues me dice, pedime lo que tú quieras. Y yo le digo, hay veces que le digo, pero mira, fíjate que me siento como raro pedirte, porque ni a mi madrina le pido. Bueno, algunas veces no le pido, pero. Otra sí le dice, le comento. Pues sí, entonces, le digo yo, pero no, ¿cómo te lo voy a pagar? Porque nomás me conoció, me dijo, mira, te quiero mandar esta ropa, zapatos. Me mandó ropa, me mandó zapatos y todo, rápido. Y le digo yo, pero ¿cómo te voy a pagar lo que vos haces por mí? Y me dice, con solo que me esté mensajeando todos los días, con solo recibir tu mensaje. Fotos, ¿no? No, con solo que me sabe y todo. Vaya, pero deje Franklin, mira, sin fotos, ve papá. Sí. Ve, sin fotos, ve. Ay, qué maricada. Entonces, le digo yo, sinceramente, gracias. Y me dice ella, mi hija me dice, yo, yo me caí bien porque son un niño, o sea, no sé, lo que siempre dice, para siempre. Bruto. Humilde. Ah, ok. Entonces, pues le digo yo, muchas gracias y, pues iba, ya le digo, ella me dice, pedime lo que vos querás, no tengas pena. Pero yo me pongo acceso. Alejandra, no se duerma, hija. Igual que hay. Ahí está. Estoy aguantándome la cara. Ajá. Ajá, y pues la verdad que a veces me siento. Yo, yo me siento y digo. Ah, sí, eso. Que me recuerdo. Ajá. Ajá, me siento y digo. ¿Qué se siente? ¿Qué se sienta y qué dice cuando se sienta? Oh, la verdad que se siente bien bonito. Tiene una persona así que. Oh, sí, claro que se siente bonito. ¿Cómo no? O sea. ¿Hay que decir, Frank, que se siente bonito? Sí, claro. Imagínese tener un carro ya casi, sin trabajar. Imagínese ser una persona bastante en el C. Dormida a la vez. Bastante en el C. Dormida a la vez. Igual que la abuela de Osiris, mira. Ajá. Sí, le sigue hablando. Pero, ¿qué le pido? Porque prácticamente ahorita ya. Ya lo tiene todo. Ya estoy como. Ajá. Un carro, mamá. Ya tengo zapatos. Ya veo zapatos. Sí, zapatera. Aquí tengo zapatos nuevos que no me los pongo. Zapatos, pantas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Tengo zapatos. Ya tengo moto. Casa. Mi cuarto ya está prácticamente. La Jailu, dije la chiquilin. Equipado. Ah, ya sé que puedes pedir una mujer. Porque no te la consigues o la vas a conseguir vos, papá. Una plástica. De aquella que pidió con tu pelo. Sí. De aquella que pidió con tu pelo. En Amazon, ¿verdad? Amazon. Mira, una. Amazon, como ella le dijo. Que dime lo que quieras, entonces que le diga que se case con él. No, para qué. Es que es una amiga, bae. Es una amiga. ¿Cómo le digo? Tiene la mano porque yo le voy a cobrarse el codo. Porque ella me pide lo que muchos suscriptores piden. Pero solo estar en comunicación con ella. Yo me respiro como para que tenga una mujer segura ya. Entonces, como le digo, ya me siento y digo. Pero, ¿qué le puedo pedir si ya tengo todo? Si le pido más ropa, ella como que lujo pues. Y, ajá. Entonces, no le pide nada. Pero ella se enoja y no le pide nada. Pues sí, también. Ajá. Está bien. Ya quisiera yo algo así. Y como le digo, prácticamente quizás ya ahorita lo único que me falta. es como que... ¿El carro? El motor y el... No, no, hablando ya, ya, ya. Formalmente. Formalmente quizás lo que me falta es como que ponerle prioridad a algo como una meta. Y como que a poner mi vida. O sea, mi confiamento. Como que pensar bien en lo que quiero hacer pues. Ajá. O sea, tu estudio y la meta. ¿Tú estudios? Como le digo, ya tengo, materialmente tengo todo prácticamente. Y estoy en eso. He pasado leyendo bastante lo de la crisis existencial. Porque a veces me pongo a pensar en... Crisis existencial. Existencial. Que es algo que le llega a uno es como que... Que profundo te escuchas, po. No, es que no es mentira. Crisis existencial. Es que se trata de que usted no sabe qué hacer con su vida. Es confusión. ¿En qué punto estás haciendo? 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 Yo me pongo a pensar y digo, pero... ¿Eso te pasa cuando tenés emocionado, pero en qué está peor? ¿Pero qué? ¿Tú le das emocionado o emocionalmente mal? ¿Por qué? Porque dice que... Estás frustrado. Puedes tener todo, pero se hacía un vacío. Eso te llena... Ah, así como Nano, más o menos. Eso mismo. Como Nano. Ah. Ya vas a la venta, por favor. O como vos también. Es que falta vos, si no tenés todo. Ajá. O vos sentí un vacío, como que no lo tenés todo. Ah, pues no, ya ha repatado un hijo. Ya ha repatado un hijo. Entonces, chivo, porque... Eso, eso... Que le llega a uno cuando... No sé. Porque yo desde que me salí de estudiar y decidí trabajar, como que ya... Se me metió que solo trabajar y trabajar y como que... Estudiar ya... Nada. Hola, mono. Hola, Yamito. Jalvez, quiere ir a comer ya, va a ponerlo para el aire para que nos salgamos rapidito. No, papá, quiero saber que me salga en 20, ¿sá? Ajá.